Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero que voy a pedir es un fuerte aplauso para la Combo Jazz de la UPV, dirigida por Francisco Ángel Blanco, director de renombre que ha dirigido formaciones musicales a nivel internacional. A vuestros pies. Lo segundo, saludaros uno a uno. Esta es la lista de... Bueno, no puedo. O sea, lo primero que voy a decir es que yo, perdonadme, se queda en buenas tardes a todo el mundo, a todas las personas que están aquí, por favor, vais a permitírmelo, ¿no? Que no vaya uno a uno, porque además como vais a ir subiendo. Y aparte, esto define un poco cómo va a ser esta gala también y cómo es este campus. Que el Claim lo sabéis, es un campus muy familiar. Entonces, como es muy familiar, vamos a hacerlo todo ameno, dinámico, divertido, todo lo que podamos. Y lo primero presentarme, porque habrá gente que diga, ¿y quién es? ¿Por qué está aquí? Bueno, yo soy Cristina Bosca y soy exalumna del campus de Gandía. Mi madre ahora estaría muy orgullosa. También trabajo en los 40 desde hace 20.000 años. O sea, fue salir de la universidad e irme a Madrid a trabajar en los 40 y ahí me he quedado. No sé si es bueno o malo, pero es verdad que soy súper feliz, súper feliz. Cada día me siento afortunada de haber tenido esta vocación y haberla estudiado aquí, esta carrera. ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta, ¿y qué tal el campus de Gandía? ¿Qué tal la Universidad Politécnica de Valencia? Lo que aprendí aquí es que los sueños se pueden hacer realidad, que hay que actuar y no tener nunca miedo. Yo llegaba aquí y proponía cosas muy locas a los profesores, no solo yo, obviamente, toda nuestra generación. Y yo digo, me van a decir que no. Y a todo me decían, no, sí, y lo vamos a subir de nivel. Por tanto, aprendí que hay que pensar y soñar en grande y que las cosas se consiguen con esfuerzo, con ilusión. Y que lo más importante es disfrutar cada día. Y yo he disfrutado cada día que he pisado este campus. Me sentí por fin comprendida, por fin sacié todas esas inquietudes que tenía. Y descubrí mi vocación, que como os digo, me hace muy feliz cada día. Y veis que tengo para hablar, ¿eh? Claro, por eso llevo la radio toda la vida. El caso es que, como os decía, pues eso, es para mí un orgullo estar hoy con todos vosotros y celebrar estos 30 años de campus de Gandía. Y vamos a pasar un rato increíble. De hecho, por supuesto, vamos a celebrar a cada una de las personas que han hecho posible, bueno, no a todas, porque a todas no se puede, pero a los más importantes, a los que han hecho que esto se haga realidad. Y lo primero que voy a decir es que vamos a conocer ahora, o vais a recibir con un fuerte aplauso a una persona que ya seguro conocéis. Estoy, la verdad, muy feliz de que entre al escenario conmigo, porque es colega, no solo exalumna también del campus de Gandía, sino que además es compañera de la radio, de la competencia, ¿eh? Como es muy talentosa, voy a intentar fichar la paranda ya para los 40. Un fuerte aplauso para Saray Cerro. Gracias, qué guay. Ya te digo, luego hablamos. Vale, vale. Con una oferta a lo mejor te vienes, ¿no? Fenomenal, pensaba que me ibas a moñear, o sea, que si es una oferta, fenomenal. Es una oferta, por supuesto. Vale, vale, chulísimo. Muchas gracias. Me encantaría. Qué guay. Bueno, ¿y qué vienes a presentarnos? Pues, a ver, ¿se oye bien? Porque hay como un sonido raro. Estoy loca. Son interferencias, es que oigo voces. No. Se oye bien. ¿Oyes bien? Vale. Bueno, yo soy Saray Cerro, soy antigua alumna del campus de Gandía también, y vengo a presentaros el vídeo que hemos hecho en homenaje a estos 30 años de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Casualidad, llevo este año he hecho 30 años también, ¿no? Lo llevo genial. Estoy fatal, lo llevo regu, la verdad. Los 30 no me gustan. Pero de Gandía sí. Qué guay. Y nada, pues, claro, es que los 30 años es como que es una crisis nueva, ahora todo el mundo se hace escalador. Pero bueno, el tema, que siempre para mí es un honor volver al campus y creo que toda la gente que ha trabajado en esta celebración y también en el vídeo que veréis a continuación, porque además del vídeo no solo entrevista a gente del campus de Gandía de distintas promociones y de distintas titulaciones, sino que también ha sido realizado por antiguos alumnos del campus de Gandía, entre ellos Abdón Alcañiz, que es el que ha hecho la mayor parte del vídeo. Y yo he tenido el honor de ponerle mi voz, así que ha sido muy guay porque al final el campus de Gandía es casa. Aquí es donde realmente empecé mi carrera, donde siempre que puedo vuelvo y siempre vuelvo con un nudo en el estómago cuando veo la pared de las estrellas, siempre se me pone aquí como una cosa. Es verdad que hoy era caca, porque he comido muchas lentejas, pero en general me encanta volver al campus de Gandía. Así que yo creo que sin más dilación vamos a disfrutar del vídeo por estos 30 años y que sean muchísimos más. Muchas gracias. Quiero verlo. Hola, soy Saray, la tuya nueva amiga estrella, y estoy de celebración. Si quieres denumerar las características que ha de reunir un campus, Mel de Romer, ¿quines serían? Existís la universitat categoria fantasia? Vos dono una pista. Está a Gandía y acaba de cumplir 30 años. Per molts anys, campus de Gandía. El campus de Gandía forma part de la Universitat Politècnica de València i reunir tot allò que un futur universitari pot desitjar. Bones instal·lacions, una potent oferta acadèmica, suport contínu a l'alumne, un entorn privilegiat natural entre la mar i la marjana, un port meravellós en el grau, un centre històric ideal i el més important. Platja i festa! Mare meva, si ha plogut. A més de la familiaridad, la capacidad de adaptación de la universidad a los nuevos tiempos. I del seu entorn, la imatge de la Gandía de fa 30 anys és molt diferent des que el campus de Gandía s'ha internacionalitzat. Hola, companys i companys. Perdoneu la interrupció, però volia sumar-me a les felicitacions. La meva enhorabona al nostre benvolgut campus de Gandía de la Politècnica de València per estos 30 anys i gràcies a totes les persones que feu créixer dia a dia aquesta escola tan especial que és un orgull per a l'UPB. Moltes gràcies, director. Solo era eso. Adiós. Adiós. Un moment. Si estem de 30 aniversari, toca celebrar. I els millors representants del campus són els exalumnes. Jo soc exalumna. Per què no ho celebrem demanant-los que ens conten la seva experiència? És que és una idea boníssima. No vos benegeu. Jo m'encarregué. En el seu primer any de vida, l'oferta la composaven no dos graus, sinó dos enginyeries que era com es deien aquestes coses abans. Enginyeria Tècnica Forestal i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Soft e Imagen. De pequeño, mi sueño era trabajar pegado a la naturaleza. Terminé un ciclo formativo y pensaba matricularme en Ingeniería Agrícola, un poco resignado. Pero ese año descubrí que en Gandía se montaba forestales. Y no lo dudé. Aunque solo éramos dos clases, la nuestra y la de imagen y sonido, el ambiente era inmejorable. Nos conocíamos todos. Los profesores eran muy jóvenes, motivados. Actualmente soy técnico de Patrimonio Agorio. Y trabajo en la gestión del catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana. L'enginyeria tècnica forestal va durar 17 años, desde 1993 hasta 2009. Y también va arribar al campus de Gandía Ciências Ambientals, primer como segundo ciclo, 1997-1998, y después como licenciatura, 2002-2003. En 2012 se crea el actual grau en Ciências Ambientals. Se crea también el Instituto de Investigación y Gestión Integrada de Sones Costaneres, donde investiguen la mayoría de los profesores del grau y que se ha especializado en el medio ambiente marido. Sento adolescente, vaig ver un documental de una mujer que investigaba balenes en la Antártida y decidí que de gran volía ir en un baixell y contar balenes. El Grau de Ciências Ambientals et prepara para enfrentarte a una gran diversidad de camps molt diferentes y et permite tener una visión global del que está pasando. Después te especializas y en el meu caso, em va permitir cumplir el meu somni, que era contar balenes. En l'actualitat treballa com a tècnica en l'Institut Espanyol d'Oceanografía, en el Grup d'Acústica Submarina. Es a dir, conte balenes i estudia el seu comportament. Paral·lelament a Forestals, allà pel 93-94, es va engegar la Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions en Imatge i So, una enginyeria molt dura. Les matèries requereixen de molta capacitat d'abstracció, a més del càlcul mental. Encara no sé que faig així. Però escolta, este grau té moltes eixides, una ocupació alta, i la ratio d'alumnes en Gandía és més baixa que en altres universitats. Jo treballava com a tècnico de telecomunicacions i volia creixer professionalment, però ja tenia 34 anys i una filla. Un professor i amig em va animar a iniciar-me en el grado d'Ingenieria, però era molt dur, estudiar, treballar, la conciliació familiar, tot al mateix temps. La empatia i ajuda que vaig trobar en Gandía, tant de tot el personal com de els companers, va trascendent. A partir d'aquí, entendi la transformació que va a implicar mi esforço i el apoyo i el reconociment que estava recibiendo para conseguir un objectivo. Hoy dirijo el departamento de seguridad de una empresa multinacional. Tradicionalment s'associen els estudis de turisme amb recepcions d'hotel i agències de viatge. Error total! El grau de turisme és de tot menys reduccionista. Al contrari, és versàtil i atendit a l'especialització. Què vol dir això? Que les opcions d'eixides són moltes! Mireu! Jo, des de xicoteta, tenia interès per viatjar i conèixer cultures diferents. Quan vaig arribar al grau de turisme, vaig descobrir el món de les beques i vaig voler aprofitar-les tot el possible. Vaig fer l'Erasmus a Alemanya, el projecte final al Brasil, una altra beca per a Austràlia, després a Costa Rica i, finalment, a Anglaterra. I tot gràcies a la universitat. Les oportunitats estan allà, però les has de buscar. Avui treballo a una fundació suïssa i em dedico a fer consultories de turisme sostenible en projectes de cooperació tècnica i desenvolupament local en països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. El grau de comunicació audiovisual té una vessant eminentment pràctica. Els projectes quadrimestrals són col·lectius i afavoreixen la interactivitat entre els alumnes de diferents cursos. Si tens pasió per les històries, este és el teu grau. Así és, Saray. Yo que desde pequeña llevaba en las venas lo de contar historias, me encontré en Gandía con un lugar donde por fin encajaba. Venía de un par de decepciones con los estudios y aquello fue una explosión de creatividad. A mi amigo Abdon también le pasó algo parecido con la EPSG, ¿no? Hola, Cristina. Así es. Yo siempre he estado enamorado de lo visual. Todo el juego de colores, composiciones creativas, siempre me ha encantado. ¡Qué tiempos, Abdon! Tengo el recuerdo de un concurso de guiones anónimos. El mío salió de los más votados y sentí una satisfacción tan grande que pensé que podría hacer lo que quisiera. Y así es. Directora y presentadora de los 40 principales. Mira quién habla de apuntar maneras. El director de arte de referencia en España estudió en la EPSG. Bueno, bueno. Vamos a ver que te has currado pelotazos como la casa de papel. Hola. Es muy loco, la verdad. Pero toda esa esencia nace aquí, en el campus de Gandía. ¡Viva la EPSG! ¡Y feliz 30 aniversario! ¿T'agraden los robots? ¿Los videojocos? ¿El Internet de las cosas? ¿Qué dirás? ¿Quiénes cosas? Pues las cosas, las máquinas que se conectan a Internet, como me gusta... una llevadora. El Grau de Tecnologies Interactive s'arriba al campus de Gandía en 2017 i esdevé en un reclam per a tota la chica i enamorada de la tecnologia. De xicotets, muntava sistemes que es podien moure per a ells mateixos. Amb el Lego, el Mikano... Recordi que acabant batxillerat científic, alguns, els meus companys, tenien molt clar el que volien fer. Però jo no, perquè sempre m'ha agradat tot molt. I quan acabava batxiller, vaig descobrir un grau nou. Tinc molt bon record d'aquests anys. Sobretot, creant el nostre videojoc. El primer que vam fer. Ara sóc enginyer investigador en tecnologies interactives futures en la Universitat de Finlàndia. El vibe de Gandía és molt agradable. Recordo amb molta nostàlgia, sobretot els dimecres de Baradero. Jo també recordo els dimecres de Baradero. En fi, aquesta és l'oferta de graus. Però si vols seguir estudiant, pots! El campus de Gandía comptar amb dobles graus, màsters, investigació i enguany incorporar el doctorat. Que no te l'acabaràs! I si et jubiles i segueixes amb monoduni, tens la Universitat Senior, que és ja el més top de tot. Els de la Senior som alumnes motivats. I genial! Els jubilats tenen fills i nets. Aleshores, passem dos vesprades a la setmana en l'Escola Politécnica Superior de Gandía. Els continguts es classifiquem en cursos de 15-20 hores. I mirem que siguin o bé lligats a la comarca o bé de temes molt concrets, com ara la història de l'art en les dones. Van començar-ho pocs, però ara som més de 70 persones. Uau! També fent jornades d'intercampus entre València, el Gandía i el Coi. Mira, ja passa a anar per mi, se n'anem d'exclusió. Adéu, Salvador! Ja heu vist que 30 anys donen per a molt. Imagina tot el que està per arribar en els pròxims 30. Com a exalumna que sóc, el donaré un consell. Si haguera de començar els meus estudis de grau, jo no m'ho pedria. El firmament del Campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València te espera amb els braços oberts. Uau! Que bonito! Ven, Sarai! Que bonito! Muy emocionante, ¿no? Enhorabuena a todas las personas que lo han hecho posible. Enhorabuena, Sarai, que bonito. Muchas gracias. A Don, enhorabuena también. Sí, a todo el equipo. Ha sido muy chulo. Ha sido un honor poner voz a estos 30 años. Yo lo quiero, luego me lo pasáis, ¿no? Hombre, claro. Ha sido genial. Bueno, pues, Sarai, no sé si quieres decir algo más o te quieres quedar aquí. Nada, nada. Yo me voy en principio, pero nada, abierta a contrataciones, chicos, muchas gracias. Eso dices para los 40, ¿eh? Tenías que venir. Venga, hablamos, hablamos. Adiós, gracias por todo. Un fuerte aplauso para Sarai Cerro. Bueno, y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso al rector al director de la Universitat Politècnica de València, don José Capilla. Sube al escenario, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora vamos a dar los reconocimientos, así que, por favor, que suba también un fuerte aplauso para él al director del Campus de Gandía, don Jesús Alba. Que me han dicho que escuchas los 40, ¿no? Ah, mira, un oyente, un oyente, me alegra. Bueno, pues por supuesto, aquí tienes el reconocimiento por toda esa entrega, dedicación, entusiasmo, por darle todo tu cariño al Campus de Gandía. Muchas gracias. Pues sí, por favor, sí, si puede bajar y luego vuelve a subir. Vamos a hacer un poquito así el juego de subir, bajar, subir, bajar. Te vamos a tener un poquito ahí en movimiento, ¿eh? Es que me han dicho que te gusta mucho la montaña. ¿Puede ser? Pues prepárate. Te lo vas a gozar hoy. Y, y no sé si está preparado ya el director para dar su discurso, ¿no? Ah, que te lo has dejado. Perfecto, no pasa nada. Ah, pues es gordo, ¿eh? Pues nada, un fuerte aplauso para el director. Bien, yo sí que vais a ser formal, ¿eh? Señor rector magnífico de la UPVB, señora ministra de Ciencia, innovación y universidad, y justísimo señor alcalde de Gandía, y su última secretaria autonómica de universidad, y justísimos directores generales, vicerectoras, vicerectores, directora, directores, decano, directoras de departamento, de estructuras de investigación, directores de área, miembros de la asociación de la universidad, mi querido rector Justo Nieto, rector Juan Juliá, que también está aquí presente, familiares de José Pedro, representantes de empresas, sindicatos, y altos organismos y instituciones, miembros de esta comunidad universitaria, señores y señores. En primer lugar, voy a agradecer e intervenir en este acto de clausura del 30 aniversario del nostre Benvolvur Campus de Gandía, de la Universitat Politécnica de València, en cualidad de director y en representación de la nuestra comunidad universitaria del Campus de Gandía, en representación de todas las personas que formen una familia y que conjuntamente escriben la historia del Campus de Gandía. Agradecer el trabajo realizado por Andón Alcanyiz y el su equipo. Gracias, Aley, por la tuya intervención. El cur que acabamos de ver ilustra muy bien el que ha sido y el que es el nuestro Campus de Gandía. Agradecer también a todas las personas que han colaborado en el audiovisual. Doble agradecimiento a Cristina Boscat a la intervención en el CUR como antiguo estudiante y también percundir este acte. Volría agradecer la presencia y propera intervención de dos personas, Pepa Frao y Justo Nieto. El meu rector Justo Nieto y el seu equipo rectoral, la mea alcaldesa Pepa Frao y la seua Corporación Municipal y la Asociación Pro Universitat a la seua presidenta del CAP, Doña Rosario Santiago, que nos va a dejar, va a ser posible que hoy estén así. Per andener el mon gut director Juanjo Moragues, premio a la trayectoria de docent de la UPB y la persona de la que más se ha pres en los primeros años en la nuestra universidad, soltinc paraures de orgull y agradecimiento. Una gran persona y la mejor referencia que hemos tenido en los primeros años. A la mea benvolguda directora Manela que voy a recoger pronto, a la mea benvolguda director Pep, que lo han hecho anteriormente esta travesía emocionante de portar en la un gran campus de la UPB. Una gran abraçada y muchas gracias por el vuestro impagable trabajo. Realmente, el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia podría tener muchas efemérides. El 18 de octubre del año 93 se dio la primera clase de Engeñería Técnica de Telecomunicación en especialidad en su imagen y la primera clase de Engeñería Técnica Forestal en los espais que en van prestar al Colegio de Escola Píez de Gandía donde comenzaron los primeros 200 estudiantes. Esta data es la que se ha pres como referencia y hoy arrancarían las actividades del 30 aniversario iniciando el curso número 31, curso 2024-2025. El 25 de octubre del 94 se inaugura l'horario. En ese momento se incorpora la especialidad de sistemas de telecomunicación. Al 96 se inaugura el edificio de Teleco y se incorpora la especialidad de sistemas electrónicos. Al 97 se incorpora Turisme y el segundo ciclo de Ciências Ambientales. El 11 de junio del 99 es publica en el DOC la creación de la Escola Politécnica Superior de Gandía. En el curso 2001-2002 es refleja la licenciatura en Ciências Ambientales y se incorpora la licenciatura en Comunicación Audiovisual. Al matiz Tens alén convertimos en campus. Van construirse los edificios de forestal ambiental, la cafetería, la agora y los edificios de administración y la aula magna. La aula magna con estén clara se inaugura en dezembro de 2002. Ese curso 2002-2003 el campus de Gandía de la UPB tenía más de 2.000 WIS en estudiar. El último edificio del campus es la CRAI que se inaugura en novembro de 2009 para 15 años. A data de WIS las instalaciones de investigación y deportivas en cada estampa construida. Hemos de agradecer toda esta etapa de creación y crecimiento del campus de Gandía realizada de la mano de nuestro rector Justo Nieto. Casi todo lo que vemos hoy como campus de Gandía se ha realizado bajo su mandato. Es un honor tenerte aquí junto con Pepa Frago Juanjo Molagues y con parte de las personas que han hecho posible nuestro campus de Gandía. Muchas gracias rector Justo Nieto. Me consta que también durante el mandato de nuestro doctor Justo Nieto se planificaron edificios de investigación como los equivalentes de la CPI del campus de Vera. Así como instalaciones deportivas de alto rendimiento. Es un tema pendiente y seguro que nuestro equipo rectoral estará planificando cómo darnos ese caramelo en un futuro no muy lejano. Al campus de Gandía TSEU es el Instituto para la Gestión Integrada de las Zonas Costaneras creada en el 2007 y también investiga en personas que pertañen a altas estructuras de investigación de la UPB ITEAN, ITACA, Centro de Etnologías Físicas, BRAIN, etc. El conjunto de investigadores e investigadores asistidos al campus de Gandía van registrar más de 38 millones de euros desde la creación del campus de Gandía. Al curso 2008-2009 naixen los nuevos graus y comienzan los másteres universitarios. Es el momento en que es crea la unidad mixta entre el Instituto Español de Oxenografía, IEO y la UPB. Per desgracia, al mateix temps, la crisis passa a facturar al campus de Gandía. El tancament de titulación sense apertura de altres noves, la recombinación de títols, así como la duplicidad de títols en el campus de Vera juntamente en la crisis económica, nos porta a un curso 2015-2017 a 1.187 estudiants. A data de hoy, tenemos en marcha 100 títols de grau, 3-2 graus y 6 másteres. Destacar el máster de formación de profesorado de educación secundaria que arranca este curso gracias al nuestro rector de Pegapilla. El ranking de la Fundación BBVA y el IBIE coloca de nuevo en 2024 en primera posición nacional a todos los graus y dobles graus del campus de Gandía, excepte Turisme y Turisme Mesade que queden en segunda posición respecto a 70 universidades estatales. También tenemos un programa de doctorado, el programa de doctorado en ciencia y tecnología marina y costanera, tres dobles titulaciones internacionales y un máster internacional, el máster en Waze Erasmus Mundus en referencia a Europa de Acústica. Respecte a estudiantes, en el curso 2024-2025 tenemos 1.930 estudiantes al campus de Gandía. A más, los 85 estudiantes de la Universidad Senior a Gandía. Desde el 93 han pasado por las aulas 7.307 estudiantes, de los cuales 3.199 son internacional. Se han signado 623 convenios de intercambio internacional y se han hecho 2.304 estadas por parte de estudiantes a todo el mundo. También se han realizado 8.294 prácticas en 2.455 empresas. La plantilla actual del personal de administración y servicios es de 52 personas, 150 la plantilla de profesorat y han de sumar 25 personas más de personal ester. Una plantilla de 227 personas en total trabajan en el campus de Gandía. El nuestro campus es un campus Siptec desde 2000. 18 es un campus mimado por el Ayuntamiento de Gandía. Un campus agermanado a la Federación de Associaciones de Empresarios de la Safor Faes y en Foment. En la Mancomunitat de Municipios de la Safor y en vinculación directa en Oliva, Tabernas de la Valle Digna, Xiraco y en muchos municipios de la Safor Valle Digna en diferentes fórmules de prácticas en empresa, ocupación, convenios y asesoramiento, cátedres de empresa, etc. Actualmente tenemos 3 cátedres y 2 aulas. También formamos parte desde hace poco de Arijá. También somos un campus solidario que canaliza parte de su actividad en su comisión de cooperación. En 2018 se quedó en marcha y se ha consolidado el proyecto de Safor Salud, un programa de cooperación entre agentes clavos del Sistema Valencial e Innovación en Salud en el área territorial de la Safor y el seu entorno. El FISABIO Departamento de Salud de Gandía, FISABIO ACLE La Pedrera, el Nostre Campus de Gandía y FAES. Així mateix compta la colaboración de más de 20 instituciones asociaciones de personas, pacientes y ayuntamientos. El 30 aniversario del campus de Gandía de la UPB serveix para reflexionar. Si se han cumplido les expectativas que la societat gandienca i la comarca de la Safor va posar en la seva creació. Podem dir amb satisfacció que actualment són un campus de Gandía familiar que ofereix una gran varietat de graus, de dobles graus i màsters prósits a la comarca i atratius per a tot en general. Un campus connectat amb el teixit empresarial i social, a l'avantguarda educativa i a investigadora, solidari, innovador i inclusiu, que reinventa dia a dia per a adaptar-se al que la societat li demana. En nom de totes les persones que treballen en el campus de Gandía, que són campus de Gandía, moltes gràcies. 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 Gràcies, don Jesús Alba, ha sido un placer escoltar-te i, ademà, és vera que jo he he empezat a revivir coses aquí, del campus, sabés que aquí, just aquí, 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 aquí estaba Chenoa un día. ¿Os acordáis? Sí, ¿quién se acuerda? ¿Te acuerdas? Es que vino el Andaya, el programa en el que ahora estoy yo, de los 40, pues cuando yo era locutora de los 40 Gandía, de Radio Gandía, pues recibimos aquí el Andaya con Fran Blanco y Chenoa vino a cantar, es que han pasado millones de cosas aquí, qué bonito. Bueno, que me lío. Vamos a continuar y ahora sí le voy a volver a pedir, por favor, que suba para darle el reconocimiento. Bueno, un aplauso de nuevo al rector, don José Capilla. Muchos aplausos va a recibir hoy, que los merece. Y vamos a dar paso al antiguo rector de la UPV, don Justo Nieto. ¿Mi rector? Bueno, por supuesto, se le reconoce que fue el rector que puso en marcha el proyecto del campus de Gandía. ¿Se lo guardo? Sí, y por favor, pues estamos deseando escucharle. Señor rector, distinguidas autoridades, señoras y señores, buenas noches. Quizás por sabido o por no sabido ya ni se diga, pero en una sociedad que pretenda vivir en paz y libertad, todo nacimiento obliga. Ya sea el nacimiento de un ser humano, de una empresa, de una universidad, de una escuela, de una relación personal, de un proyecto, etc. Pues, obviamente, todos ellos nacen, todos nacimientos nacen con la pretensión de hacer a dicha sociedad mejor. Lo que nos obliga a no seguir atajos tales como los del no pensar y jet y seguir los caminos del derecho legislativo, los caminos de los reglamentos, estatutos, instituciones, los caminos del derecho consuetudinario, también llamados caminos del buen sentido, que es un precipitado cordial de la experiencia de nuestros mejores antepasados. En definitiva, se podría decir, con otras palabras, que esto del vivir en paz y libertad no es gratuito. Hay otras formas de estar o pasar, yo no las llamaría de vivir, pero son aún más caras para la sociedad. Así pues, como dicen los libros viejos, un paso hoy y otro mañana, que cada paso tiene su piedra, naturalmente para tropezar, y cada paso tiene su afán, su ambición, su ilusión, para superar las dificultades. Nos reúne aquí el trigésimo aniversario del nacimiento del campus de Gandía de la UPV, que nació, al igual que cualquier universidad, con el afán, con el objetivo prioritario de ayudar, transfiriendo conocimiento a la socioeconomía próxima, que es quien genera la riqueza y, por tanto, quien la financia. Dicha transferencia se hace esencialmente de dos maneras. Una, formando mujeres y hombres para su inserción con dignidad en dicha sociedad. Quiero decir con esto que el ingeniero se emplee de ingeniero, el abogado se emplee de abogado, etcétera, no de becario ni comantaño de aprendices para llevar el botijo, y que, como consecuencia, el punto de inserción crezca en valor añadido. Para esto solo es necesario formar un perfil con tres habilidades. Una habilidad profesional que sea demandable. Una segunda habilidad de poseer conocimiento de lo global y de lo complejo, pues, aunque se deba a la sociedad próxima, tendrá el mundo como lugar de operaciones y una tercera habilidad para adquirir una convicción adictiva a seguir formándose, pues tendrá que estar al día, mejor diríamos, estar al día después. Hay que estar al día después en todo momento. Y esto no es imposible, pues desde que el nano y la nana empiezan en el parvulario, o el chiquete y la chiqueta, empiezan en el parvulario hasta que egresan, hay tiempo de sobra, casi unos 20 años, para crear dichas habilidades o mindres en los jóvenes, y teniendo, además, a nuestro alcance, tres ámbitos de formación fundamentales, la familia, la escuela-universidad y el ejemplo de instituciones y de sus líderes correspondientes. Claro que para un buen aprendizaje es necesario que estos tres ámbitos de formación funcionen aceptablemente. Para ello, y no por otra cosa, es por lo que el legislador le confirió a la universidad el privilegio de la inmunidad y de la libertad de cátedra. La segunda forma de transferir conocimiento a la socioeconomía próxima es a través de las empresas e instituciones. Aquí no solo no es necesaria la libertad de cátedra, sino que es contraproducente. Lo que aquí es importante es saber lo que la empresa e instituciones necesitan, que a veces lo saben mejor que la propia universidad. A veces la empresa lo saben, pero no lo saben decir y a veces no lo saben, que a veces la universidad tampoco lo sabe. Evidentemente, en el contexto universitario se pueden hacer otras tareas importantes, como generar conocimiento en ámbitos de investigación, con equipo, objetivos y aliados adecuados, u opinar por boca de expertos sobre conocimiento específico, si no otra val que la credibilidad contrastada del opinante y, en ningún caso, por boca de órganos colegiados. Los órganos colegiados carecen de conocimiento, ya sean claustro, congreso, juntas, parlamento, etc. Solo tienen legitimidad. Y ello por la sencilla razón de que el conocimiento es patrimonio personal. Es decir, en estos casos tampoco hay libertad de cátedra que valga. Insisto, el legislador hace inmune, no impune, a la universidad para la tarea prioritaria y mandato específico de formar hombres y mujeres para su inserción con dignidad en la sociedad. En relación con el nacimiento del centro, solo decir tres pinceladas. La primera es que en la clausura del curso de un colegio mayor a la que fui invitado un señor que no conocía y que hoy ha sido justamente o será justamente recordado, don José Pedro García Canet, se me acercó y me dijo que por qué la Politécnica no creaba una escuela en Gandía y si él podía comentarlo con el ayuntamiento. Le dije que por supuesto, aunque pensaba que no iba a tener mucho éxito la operación, porque la Universidad de Valencia ya tenía una sede, la sede Estiu en Gandía. El siguiente paso y muchos pasos más lo dio Pepa Fraud. En honor de Pepa hay que decir que allanó todas las dificultades, pues hubo algunas. Movilizó la sociedad, facilitó las relaciones políticas, movilizó a los empresarios concienciándoles de que este era su proyecto y casi de la noche a la mañana emergió un sueño que parecía imposible y que llevaba muchos años esperando. Sin duda, sin Pepa Fraud, el proyecto nos hubiera podido llevar a cabo. Parecía que estábamos llamados Pepa y un servidor de ustedes a tener proyectos conjuntos, porque cuando yo era camionero hace decenios y durante dos años venía tres veces por semana a Valencia con tierra de fundición para la empresa Elcano de Manises y me llevaba de vuelta Cemento Turia para Cartagena y en el camino hacíamos parada obligada en el bar-restaurante Fraud de los Padres en Benisa, pues el trato y el café eran excelentes, Pepa evidentemente no había nacido aún. Las fortalezas de Gandía, de la SAFOR, y no solo de la SAFOR, son incuestionables. Agricultura, piscicultura, industria, comercio, turismo, cultura y las fortalezas del campo de Gandía también son incuestionables. Una capacidad adaptativa grande por su tamaño no muy grande, una excelente sintonía con el entorno socioeconómico y una relación de privilegio con el resto de la Universidad Politécnica de Valencia. Gandía es conocida en casi todo el mundo, yo diría que es querida y reconocida en todo el mundo. En mi opinión, si nos lo permiten, los conflictos bélicos, los virus, la inteligencia artificial, entre otras amenazas, los retos del campo de Gandía, hay que encontrarlos buscando ofrecer a lo que a otros les cuesta más, tanto en formación como en emprendimiento. Por ejemplo, formación a la carta, formación llave en mano, formación especializada de profesionales, formación especializada en alianzas empresariales, perfeccionamiento de pedagogías del profesorado como mostrador de habilidades. Insisto, tienen que buscar sus retos en lo que aún no está hecho y en lo que a otros les cuesta más implementar. Quisiera pedirles perdón por mis excesos verbales, posibles, pero a mi edad y por prescripción facultativa, lo único exceso que se me permite son los verbales. Así que, muchas gracias por su paciencia. Bueno, le acerco este reconocimiento. Por cierto, voy a aprovechar para explicaros que esta figura está hecha por personas de la Fundación Spurna. Aquí tiene Don Justo Nieto. Un placer. Uy, que me mato yo. Muchas gracias. Y la Fundación Spurna, ¿la conocéis, no? Que se encarga de la integración sociolaboral de personas con diversidad funcional y que fue fundada en 1996 para promover precisamente esta integración por Don José Pedro García Canet. Y hoy está aquí su viuda, que por supuesto también es una de las fundadoras, Doña Rosario Sabater. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso al escenario. Y también, por supuesto, si puede usted subir, Don José. Encantada de conocerla. Aquí tiene este reconocimiento, la foto. Bueno, pues desde luego que todos admiramos el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. Ay, no se vaya, no se vaya, porque vamos a continuar. Es que ya le he dicho que como... ¿Lleva cuenta pasos? Porque... Porque... Y además con su vida, por eso le decía. El lóbulo mira, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a llamar a Doña Pepa Frau Ribes, alcaldesa de Gandía entre los años 1991 y 2003, que también va a recibir, por supuesto, un reconocimiento. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, fue junto a Justo Nieto que negociaron la puesta en marcha de este campus de Gandía. Y por supuesto, aquí tiene su reconocimiento también. ¡Aplausos! Ya nos será un placer escucharla. Le guardo la figura. Vale. Buenas tardes. Cuando me decían que hace 30 años que habían creado esta universidad, yo me he pegado un susto enorme. Bueno, primero tenía que haber saludado a todas las autoridades. Como saben que yo no soy así, sino como muy organizando esas cosas, ¡dóna'ns todos por saludados! Y a todos los amigos y las amigas de Gandía que están hoy así. Cuando yo digo Gandía, pues yo siempre de arriba la Sefort y la Valldegna. Por eso que como es largo yo diré Gandía. Pero siempre que digo Gandía, pensé en la comarca que es la que sin Gandía no s'entén y Gandía, sin la Sefort, Valldegna, tampoco s'entén. Bueno, pues este, en el mes de desembre de l'any 1991, fue muy pocos meses que me habían elegido como alcaldesa. Pues en un ple municipal, se acordó por unanimidad que teníamos que ver si era posible que tener un centro universitario en Gandía. En aquel momento parecía como un sonido, parecía imposible. Pero todos los consejeros de esa época nos lo creían. Y como yo, en aquel momento, en la universidad que tenía más relación era en la literaria, pues la primera entrada va ser d'anar ahí a hablar en Ramón Lapierda. Vaig anar yo a hablar en Ramón Lapierda. Y ella me va a decir, mira Pepa, es imposible, porque nosotros estamos ahora en el campus de Tarongers y no podemos pensar en otra cosa que no sea eso. Yo pienso que a veces, de un fracaso, de una decepción, s'obrin portes, noves oportunidades. Porque desde ese momento, vamos girar la mirada y vamos mirar a la Politécnica. La Politécnica, que a mí siempre me había parecido que era un lugar donde había mucho de cerebrito, mucha gente, si no, un poco rara. Pero bueno, en este momento, la Politécnica de Valencia es la universidad politécnica más buena de España. Y es una de las mejores del mundo. O sea, que íbamos bien encaminados. Vamos a preparar un dossier a toda presa y yo me iba a ir en el dossier a ver a Justa Nieto, que no lo conocía. Y la verdad es que andaba muy nerviosa. No sabía lo que andaba a encontrarme. Os puc dir que només va a abrir la puerta. El vaig mirar. Em va a fer eixa sonrisa que fa ell, ampla, sincera, franca. Me se'm van a anar a totes les ports. Vaig saber que andávem a entendremos. No sols això, sinó que vam seguir parlant. I ja veu que a voltes ell se'm puja per ahir, se'm va a l'estratosfera, però baixa. Vam començar a parlar de tot. De la vida, de la mort, de les il·lusions, de tot. Vaig veure que era un home, era una persona, que tenia una amplitud de mires increïble i que a la volta era capaç de somniar. Somniar com jo. Entón, els dos vam pensar que en Gandia es podria fer. A partir d'ahir vam començar a veure com era possible que no hi hagués ninguna fissura entre tots els grups municipals. I us puc dir, i avui és important dir-ho, que no va haver absolutament ninguna fissura. Tots els grups municipals, que entonces era, Unitat del Poble Valencià, que el seu representant, el seu portaveu era Emili Salfa, que tenia tres consejals. Unió Valencià, que en tenia quatre, i el seu portaveu era Javier Reig. José Vicente Saez de Juano, que era el representant del PP, que tenia set consejals. I Antonio Arjona, que entonces era, a més del nostre portaveu, era el que portava educació. Tots ells, a una, vam dir, així estem tots i anem a treballar per aconseguir-ho. Però vull destacar una persona en especial, que us sento en l'ànima que no estic avui així, perquè vam tenir la mala sort que va morir molt jove. José Vicente Saez de Juano, que a més era el cap de l'oposició. I des del primer moment em va agarrar de la maneta, i jo a ell, i vam anar junts per aconseguir algo que era bo per a Gandia. Això no ho puc olvidar. Estic segura que s'hauria pogut aconseguir, però l'esforç que havien hagut de fer per aconseguir el mateix hauria sigut moltíssim més. Gràcies a aquesta persona i a la seva visió del que era la política i de lo que era voler la seva ciutat, vam aconseguir fer-ho amb molta més rapidesa. Després, claro, lo que ha dit Custo Nieto era de veres, teníem que implicar a la societat de Gandia. No podíem, no podia ser, aquesta universitat, este centre, no podia nàixer d'unes institucions de soles, d'unes persones, no. Tenia que nàixer per tots, perquè tots s'implicaren. I ahir van tindre en un paper fonamental l'associació Pro Universitat. En el seu cap estava Rosario Santiago, que era una dona en una espenta grandíssima. Darrere d'ella estava Victòria, la dona que ha fet, i ahir està el seu fill, Rafa Juan, Dulce Sol. Estava també Alberto Peñín, que a més d'estar en l'associació era un arquitecte magnífic i va fer-hi dissenyar este campus. Havia una capacitat econòmica, social, una ambició, una il·lusió tan gran, que érem capaços tots nosaltres de transmetre a tots, des del primer a l'última persona de Gandia. I ahir es va vindre el que va ser en l'any, bueno, mentre la Politécnica anava fent coses. Anava fent coses com triar a una persona que tenia que donar-li l'impuls, fer els plans d'estudis, i Justo Nieto, que tenia sempre una molt bona visió, va pensar que aquesta persona era Juanjo Morales. Ahir no vaig ser absolutament gens neutral ni imparcial. Va triar, però perfectíssimament, era la persona adequada. Per què? Entre altres coses, perquè estava molt preparat, però sobretot perquè volia també aquesta ciutat, perquè a més coneixia el territori i a més coneixia les persones en les que tenia que parlar. Era la persona ideal. Justo vas donar en el clau. A partir d'ahí, bueno, ahir va haver de pensar on ubiquem la universitat. A on? Claro, hi havia molts llocs. Al principi ens vam equivocar i vam pensar que es podia posar en un col·legi públic, imagineu-se. Era impensable. Però després vam dir, no, no, hi ha que posar-la en el grau. Hi ha que fer possible que el grau, que durant tants mesos a l'any, està sense gent, que li donem vida. Que siga possible que hi hagi aquesta compenetració, aquesta implicació del grau, la platja, les nostres arrels i les nostres forces en economia, en tot, en turisme. Això era el lloc ideal. Però ahir vam haver de fer molta feina. Bé, doncs, per aquestes circumstàncies de la vida, les escolàpies tenien unes aules que havien fet i que no estaven ocupant-les. Llavors vam dir a Juanjo que molts se dien, les vam tenir que habilitar, però ahir vam començar el primer curs, el 93-94. I així vos dic un secret. No estava a crear la universitat. Ho vam fer sense crear-la. Es va crear en un decret en desembre. Nosaltres vam començar les classes en octubre i en desembre es va fer el decret. Però, entonces, és que hi havia com una espècie d'ades de la providència. Eixes ades que van per ahir volant. Era el que va donar la casualitat, casualitats, que Joan Lerma era el president de la Generalitat i Joan Romero era el conseller. I vam fer el possible, perquè es va increure el projecte, i vam fer el possible que es començàrem en octubre. En desembre vam fer la primera reunió important que estava Justo Nieto, que estava Joan Lerma, que estava Rosario Santiago, i estava jo. I vam firmar un conveni. Un conveni que no només era que ja ratificàvem que este centre començava a funcionar, que començava a caminar, sinó que, a més, es comprometíem tots a que se fera l'aulari. El primer edifici. Això... I on ho vam fer? Ho vam fer en el Palau d'Ocal. Eixa nit, me'n recordaré, estava ple el Palau. Havia tantíssima gent, tanta il·lusió, tantes ganes, que es va signar, i ho vam fer en la casa d'Esborja. Vam... Tornàvem a recuperar la nostra universitat, que l'havíem perduda en 1772, perquè havien expulsat els jesuïtes. L'havíem recuperat. Però l'havíem recuperat millor, perquè aquesta universitat era una universitat pública. Era una universitat de tots. I la veritat és que el canvi va ser espectacular. Després, en l'any següent, pareixia impossible, però en sis mesos, gràcies, entre altres, a Penyín, a Alberto Penyín, vam aconseguir fer l'aulari, que això vosaltres no ho sabeu, però això en l'administració és quasi impossible. És quasi impossible. Es necessita aquesta unanimitat, aquestes ganes. I es va aconseguir i es van començar ja les classes en l'aulari, en les dues titulacions, que ha dit, per cert, té molta gràcia, el vídeo que ens han passat. I a partir d'ahir, les coses van anar rodant, van anar molt millor. I en octubre, que vam inaugurar l'aulari, per cert, quan m'ha vist ahir, que jove era jo, mare meua, no vull mirar-me. Justo, jo, quan vam llevar la cortineta en la placa, vam llegir que es feia, aquesta universitat naixia, per la voluntat de tot un poble. Si no hauria sigut per aquesta voluntat, no s'hauria pogut aconseguir. A partir d'ahir, va haver, doncs, moltes coses importants, canvis, edificis nous, titulacions noves, i vam tindre la sort de tindre uns grans directors. I vull dir-ho així, uns grans directors. El primer, que ja l'ha anomenat, no ho torna a anomenar, el segon, Miguel Alamar, el tercer, la tercera, Manela Fernández, després, Pep, Pastor, i ara, Jesús Alba. Així n'és, que vam tindre la sort que aquestes persones cregueren de veritat en el projecte. I no puc oblidar que un projecte d'esta envergadura no es pot aconseguir sols en els directors. Tots els que treballaven en esta escola, es van implicar d'una forma increïble. Alguns, jo sé que van fer del seu treball, un projecte de vida. Se'n van vindre a viure a Gandia, han criat així els seus fills, són feliços. Era una cosa més que un treball. La implicació que tenien era una cosa més que un treball. Per tant, això es notava en tot. Es nota, ho ha dit, tots els que hem passat per aquestes aules. I ara, quan vam crear esta universitat, què esperàvem? Pues, algo diferente. No volíem competir en absolut en el campus de Vera, en el campus de València. Se va haver de ser absurdo i ridícul. No. Volíem algo distinto. Volíem una universitat arrelada a la seva ciutat, al seu medi. Volíem una universitat que tingué excel·lència de docent. En fi, volíem algo diferente. Per això, els títols que donàvem eren un poc estranys. Imàgia i so, forestals, després vam començar en mediambient, tecnologies. Volíem que tot el coneixement que així s'adquiria es redondara en benefici de la societat que es feia possible. I al revés. I jo crec que s'ha aconseguit. I ara, cap a on anem? Quina universitat anem a tindre? Pues, jo no ho sé. Segurament, serà molt distinta d'esta, de la que tenim ara. Molt distinta. Jo crec que en el món de les universitats i en el món en general, la humanitat l'ha creat, este món, però jo crec que no l'entenem. Jo no l'entenc. Espero que siguin capaços i estic segura que aquesta universitat, aquest centre per tota la gent que té a dins i per tot el que significa, siguin, siguin fidels a les seues arrels, per què es va fundar. Siguin i lluiten per aconseguir aquesta excel·lència en la docència, per aquesta integració sociocultural i econòmica en el món que ens rodeja i siguin capaços de trobar el camí. Si el trobeu o els altres que sou els que fareu possible que això sigui aixina, segurament tindrà un gran futur. Estic gaire segura que ho aconseguireu. I, per acabar, volia dir-vos que ahir fora es va fer un mural pre d'esteles, pre de lluminers, que el va fer Toni Durà, un altre consejal de l'Ajuntament i un gran pintor. I en aquest mural es diu que qualsevol nit pot sortir el sol. Moltes gràcies i enhorabona a tots. Moltíssimes gràcies, doña Pepa Frau. Por favor, no se marcha del escenario, quédese aquí porque viene un momento muy bonito que nos va a gustar a todos. De hecho, voy a pedir también que suba don José Manuel Prieto, alcalde de Gandía, también don Justo Nieto, anterior rector y también al rector, por supuesto, don José Capilla, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues poneos aquí porque vamos a dar reconocimiento también a las personas que entraron a trabajar en este campus en 1994 y que siguen trabajando en él. Entonces se les reconoce en este acto por sus 30 años de trabajo en el campus. Vamos a empezar por el personal docente e investigador. Vicent Salmenar Terré, Javier Baix Coquillat, Santiago Flores Asenjo y Jesús Tomás Gironés. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cada uno le da un reconocimiento a cada uno de ellos. Ahí la figura que tenéis en las manos. Hacemos una foto también, todos juntos. Sí, uno para cada uno. Y poneos juntos y hacemos una foto de recuerdo. ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a pedir ahora de nuevo a Carmen Gómez Benito, Valentín Gregori Gregori, y Víctor Espinosa-Rose. Y yo que suban también. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Enhorabuena. Muchísimas gracias por estos 30 años de trabajo en el campus de Gandía. Aquí tenéis también vuestro reconocimiento, vuestra figura y hacemos una foto de familia. Vale, pues haz y hacemos la foto. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir con el personal técnico de gestión y de administración y servicios. Por favor que suban Francisco Martí Sendra y José Mirá Moratal. Un fuerte aplauso para ellos también. Todo el mundo a hacer deporte hoy aquí. Enhorabuena. Pues hacemos la foto. Y ahora por favor quédense. Don José Capilla, don José Manuel Prieto. El resto puede volver a su asiento. Muchísimas gracias. Y ahora es el momento. Estamos hablando del campus de Gandía y por supuesto el actual alcalde de Gandía. También tiene su reconocimiento por toda la labor porque estamos hablando mucho del pasado. Pero hay un presente y un futuro al que siempre apoya el ayuntamiento y el alcalde. Y por supuesto también tiene su reconocimiento. Don José Manuel Prieto. Hay un poco de atasco. Ah, que tienen que salir. ¿Podéis salir? Sí, queréis salir. Vamos a reconocer que ahora mismo hay un jaleo porque hay muchísima gente aquí en el escenario. Entonces podréis salir por allí, ¿no? Ah, la foto. Venga, pues la foto. Claro, creía que la habíamos hecho ya. Venga, pues primero una foto y luego el... Y luego Spice, claro. ¿El qué? Claro, Pepa Frau a lo mejor ahora debería de volver a subir. Lo siento. Vale, pues hacemos la foto. Yo pensaba que esta estaba hecha. Vale, súper foto de familia. Yo me pongo aquí. Espérate. Yo no quiero salir. Bueno, no es que no quiera, que no debo porque no me toca. Luego, si puedo, salgo en alguna, ¿eh? Dice, claro. Vale, ahora sí. Un fuerte aplauso. Y ahora sí, reconocimiento al alcalde, al actual alcalde, en cuanto venga esta figura maravillosa que es súper bonita, la verdad. Y don Justo, si quiere quedarse, por supuesto. Lo que usted quiera. Siempre es bienvenido. Pero sí, si quiere, siéntese porque estará más cómodo. No ha traído ninguna tarta hoy. Me han dicho que traería... Yo esperaba una tarta. La vamos a poner... Pero has traído. ¿En serio? ¿Hay sorpresa? La encarga. Vale. Pues, alcalde, si es tan amable, le escuchamos. Gracias. 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 Doctor magnífic de la Universitat Politécnica, senyor José Capilla. Excelentíssima ministra de Ciència, Innovació i Universitats, senyora Diana Morant. Ilustríssima secretària autonòmica de Universitats, senyora Esther Gómez. Director de l'Escola Politécnica Superior de Gandia, senyor Jesús Alba. Alcaldessa de Gandia, Pepa Frau. Vicerectors i vicerectores, rectors que ho heu sigut de la Universitat Politécnica, directors generals. Regidora delegada de Universitats, Corporació Municipal, amics i amigues. Molt bona vesprada a tots i a totes. Vull que les meves primeres paraules siguin d'agraïment per el reconeixement que acaba de recollir en nom de Gandia, una ciutat enormement orgullosa del campus de la Universitat Politécnica de València. Gràcies de tot cor. En nom també d'una ciutat orgullosa de la seva capitalitat universitària. Quan Dostoyevski estava a presonera a Sibèria, allunyada el món entre quatre parets, envoltada de neu infinita i demanava socors en una carta a la seva família, deia, envieu-me llibres perquè la meva ànima no muiga. Tenia fred i no demanava foc. Tenia set i no demanava aigua. Demanava horizons, és a dir, escales per apujar el cim de l'esperit i el cor. Estes paraules les va pronunciar García Lorca en la inauguració de la biblioteca del seu poble, Fuente Baqueros, el setembre de 1931. Són una defensa al poder de la cultura i del coneixement, en el desenvolupament d'una civilització i de les persones, i també de la llibertat. A Gandia, un grup de persones, de ciutadans exemplars, inquiets i d'empresaris i empresaris referents, ara fa 30 anys, també van triar el coneixement com a ferramenta per a construir el millor futur. Eren persones visionàries, amb altura de mires, amb una profunda responsabilitat amb la nostra ciutat i amb un fort compromís per a una educació universitària, pública i de qualitat. Elles i ells van imaginar que es podia transformar Gandia i ho van aconseguir. La profunda convicció de l'alesores alcaldessa Pepa Frau, que no podia estimar més esta ciutat i que volia vore-la en les de més prestigi del món. Del rector Justo Nieto, que considerava que s'havia de descentralitzar la capital i xir al territori valencià. De la pròpia Generalitat Valenciana, de l'associació Pro Universitat que presidia Rosario Santiago, de persones i ciutadans referents i exemplars empresaris i empresàries com José Pedro García Canet, Victoria Fernández, ciutadans de reconegut prestigi en la nostra ciutat com Alberto Peñín i segur que mendeixi alguns altres, la decisió unànime del plenari de l'Ajuntament de Gandia, que també va acompanyar, van donar com a resultat una de les millors coses que ens han passat als gandians i a les gandianes en la nostra història, que és el campus de la Universitat Politécnica de València. I aquestes persones, triant coneixement, van obrir de part en part les portes de la nostra ciutat al progrés i a la riquesa en tots els àmbits, perquè les universitats són sempre un factor de dinamització econòmica, cultural i social dels territoris en què es troben. Sols per posar un exemple, segons un estudi de la pròpia universitat realitzat en 2019, el campus genera anualment més de 37 milions d'euros d'impacte econòmic en la ciutat i calculava en 25 milions d'euros més l'impacte econòmic en la comarca, amb la contribució a la creació de 950 llocs de treball directes i indirectes. Així, el campus, amb els seus soïts sempre atents a la realitat i precursor del pensament crític i promotor de la intel·ligència reflexiva, va ser un dels pilars més fonamentals de la primera gran transformació de Gandia, que naixia adjuntament amb la remodelació de la façana marítima o la peatonalització del seu centre històric. Gandia, en aquest moment, recuperava la seva tradició com a ciutat universitària i educadora, 221 anys després del tancament de la seva primera universitat. Ja sabem que fa cinc segles, l'edifici de les escoles pies va ser seu de la primera universitat jesuïtica del món de la mà de Francesc de Borja. I absolutament totes i tots estàvem d'acord en què havíem de continuar amb esta herència. George Steiner afirmava que estimar el coneixement, el pensament i les arts és un destí i este sempre ha estat el destí de Gandia. La nostra capitalitat i el nostre lideratge no s'entenen sense la ciutat universitària que som des de fa cinc segles i que la Universitat Politécnica de València va recuperar fa 30 anys. Si, tal com diuen els versos de Chaume Sissa, plasmats en alguns dels murs del campus, qualsevol nit pot sortir del sol, el 25 d'octubre de 1994 va eixir un sol enorme que enlluernaria de saviesa i de coneixement per a sempre a la nostra ciutat. Eixe dia es va inaugurar així aquest espai, el campus amb el que somiava Gandia. El que és difícil no és tindre universitat, és tindre la capacitat de crear una universitat que siga l'expressió de la voluntat del futur d'un poble. Són les paraules que eixe mateix dia va pronunciar l'aleshores president de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, segons reflecteix la premsa del moment. Eixe mateix objectiu va quedar escrit en la placa commemorativa que aleshores van descobrir les autoritats i en la qual encara avui podem llegir que l'escola universitària és símbol de la voluntat de tot un poble. O com també va dir eixe mateix dia Pepa Frau, la universitat ens pertany a tots. Igual que la paraula univers, universitat prové d'universites, que significa tot. El mateix que el campus ens ha donat i ens continua donant a la ciutat. Tot. Una cosa està claríssima. Gandia no seria la ciutat que avui és, culta, moderna, respectuosa, amable i d'avantguarda, sense la seva universitat. Això és imbatible i inqüestionable. Gandia, gràcies a la seva universitat, és líder en àmbits d'investigació com ara l'acústica, les tecnologies multimèdia, les xarxes i telecomunicacions o el turisme. I és pionera en la investigació en tecnologia per als estudis marins a través de l'Institut per a la gestió integrada de zones costaneres. Fruit d'aixa trajectòria i gràcies a les gestions de la nostra ministra de Ciència, Innovació i Universitats i al FECIC, Gandia tindrà una seu de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, circumstància que ens posicionarà com a referència en la investigació en l'àmbit internacional al mateix temps que contribuirà a la decisiva transformació del port. Este és un projecte estratègic, també per a la pròpia Universitat Politécnica i una de les inversions més importants que es farà a la nostra ciutat en dècades. Gandia, gràcies a la seva universitat, atrau i rete talent. Són setze les edicions del seu fòrum d'ocupació en el campus. Té una proyecció global gràcies a congressos i jornades com el Comunicados, el Cortuns, les jornades de turisme intel·ligent o el Campus Salut. Gandia, gràcies a la seva universitat, ha sigut primera capital cultural valenciana de la història. I també gràcies a la seva universitat, és ara una ciutat amb una reputació que aposta per el saber. Així ho diuen les xifres. Més de 6.000 persones titulades al llarg d'este temps. A més, Gandia és coneguda internacionalment de la mà del campus gràcies a l'intercanvi Erasmus que tots els anys es produeix. I no només també per als joves, sinó que la seva formació arriba amb el campus de la gent gran gràcies a la universitat sènior que cada any forma més d'un centenar de persones. Les ciutats naixen dels encontres i prosperen amb aliances que Gandia manté en el campus. Ara vivim un moment important per a la ciutat on la universitat és pesa imprescindible. Sempre dic que és el moment de les inversions i de les oportunitats per a la ciutat que ens permetran consolidar el nostre lideratge i capitalitat. Dins de la nova transformació de la ciutat que comencem, un ambiciós projecte estem impulsant conjuntament amb la universitat, el Pabelló Gandia Arena, amb una inversió de 8,5 milions d'euros en una primera fase i que permetrà ser una infraestructura decisiva per a la investigació, la transferència de coneixement i també la pràctica de l'esport. En aquest punt vull expressar la meva gratitud cap al rector José Capilla per la seva implicació i responsabilitat amb la nostra ciutat i per contribuir a fer realitats projectes que són necessaris per a Gandia. Gràcies, rector, per el teu compromís personal amb la universitat i amb la ciutat i per l'ambició de creixement i de capilaritat entre el campus i la ciutat. I faig extensiu el meu agraïment a l'equip directiu del campus, amb Jesús Alba al capdavant, per entre tots fer junts la ciutat que volem. Gràcies, Jesús, per la teua empremta i treball. I un recordatori també als anteriors directors del campus, a Juanjo Moragues, a Miguel Alamar, a Manuela Fernández, a Pepe Pastor i ara amb Jesús al capdavant. Amb tots vosaltres estem fent les millors coses per a la millor ciutat. Felicite i dóna l'enhorabona a tots aquells i aquelles que van fer naixer este campus de la Universitat Politécnica i que han continuat fent el possible. Felicite els que van treballar incansablement ahir i els que continuen treballant incansablement avui. Mentrestant, com a alcalde d'esta ciutat, continuaré amb l'aposta ferma per este campus, amb l'ambició d'expansió, de creixement i de transferència contínua de coneixement aplicat a l'àmbit empresarial des d'unes empreses que són punteres a la nostra comarca. Estic convençut que Gandia avança amb la seva universitat i que amb tots vosaltres som cada dia millors perquè tenim una de les millors universitats d'Espanya i perquè ens projecta en un món ple d'horiçons, de concòrdia i ara que tant la necessitem, també de llum. Moltes gràcies i bon aniversari. Moltes gràcies, alcalde. De nou, si és tan amable, rector, don José, vamos a recibir també al escenario a la secretària autonómica de universidades, doña Esther Gómez Martín, que, además, és antigua vicerectora de Estudiantes y Emprendimiento i professora titular. Bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. Aquí tienes tu reconocimiento. Y estamos deseando escuchar. ¿Te lo guardo? O ahí lo puedes... Bueno, te lo guardamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Rector magnífico de la Universitat Politécnica de València, querido Pepe, señora ministra de Ciencia, Innovació i Universitades, este electricíssimo señor alcalde de Gandia, director de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, querido Jesús, bueno, y distinguidas autoridades, todos aquí presentes. Es un honor, la verdad, estar aquí con todos mis amigos, con mis amigas, mis compañeros, mis compañeras estudiantes. Y, bueno, es una suerte poder estar aquí hoy en nombre del Molto Honorable Presidente de la Generalitat, que ha delegado en mí y me hace especial ilusión poder acompañarnos en esta celebración. La verdad es que estoy muy agradecida por este reconocimiento que recojo en nombre de la Generalitat como antigua vicerectora, pero desde luego no es tan merecido como el que habéis recogido todos hoy aquí. Gracias por haber creado este campus, gracias por haber impulsado hace 30 años con esa pasión en lo que todos confiabais, en lo que todos creíais. Porque yo siempre digo que cuando uno pone su corazón, su mente y su alma en aquello que hace, es un éxito. Y este es un claro ejemplo. Enhorabuena a todos vosotros. Este aniversario no solo marca tres décadas de historia, sino también un periodo de transformación, un periodo de transformación continua de logros compartidos y de compromiso con la excelencia académica que tiene la Universidad Politécnica de Valencia, con la investigación, con la innovación y con el desarrollo de esta región. Como alguien que ha tenido el privilegio de servir como vicerectora en esta gran universidad, no puedo evitar sentir ese fuerte vínculo emocional con este campus y con todos vosotros y vosotras. El campus, desde su creación, como se ha visto, ha sido una pieza fundamental dentro de la estructura de la propia Universidad Politécnica de Valencia y en la comarca de la Safor y la Valdigna. Es un espacio donde la educación, la investigación y la sociedad se han entrelazado y se siguen entrelazando para crear ese entorno único de aprendizaje y desarrollo. Y por ello, quisiera agradecer y felicitar otra vez a todas y todos los que lo habéis hecho posible, especialmente a sus cuatro directores, por supuesto, así como a las personas que fuisteis determinantes para el nacimiento de este campus. Don Justo Nieto, rector de la UPV, mi rector, yo era alumna cuando Don Justo Nieto era rector, no de esta escuela, pero sí de la Politécnica. Pepa Frau, un placer, querida Pepa, alcaldesa de Gandía, que gracias a, que facilitó la implantación de esa escuela universitaria de Gandía, tenemos este campus hoy aquí. Y por supuesto, a Don José Pedro García Canet, que ya ha sido también reconocido y que han recogido su viuda ese reconocimiento, padre de mi querido amigo José Pedro García Sabater, que desempeñó ese rol clave también en el movimiento ciudadano que apoyó la creación de este centro. Y por supuesto, a mi compañero y colega, Juan José Moragues, su primer director, que no lo veo ahora aquí, por ese impulso que dio en el arranque de la escuela. Con el establecimiento de esta escuela en Gandía, la ciudad ducal recuperó, como ha dicho muy bien el alcalde, esa tradición universitaria, ya que entre los siglos XVI y XVIII fue ese centro universitario de referencia fundado por los jesuitas. Ahora, en mi rol como secretaria autonómica de universidades, tengo la oportunidad de apoyaros, de apoyar desde una perspectiva diferente el crecimiento continuo y el impacto de este campus en nuestra sociedad. Este campus es un campus dinámico, como ha dicho el rector Justo Nieto, con una gran capacidad para adaptarse y evolucionar respondiendo a los desafíos de la sociedad moderna. Y en este sentido, también me gustaría señalar que he tenido la oportunidad de autorizar desde ahora, desde la Generalitat Valenciana, la tramitación de ese nuevo grado en Ciencias y en Tecnologías del Mar, que está en tramitación en este momento. El compromiso de este campus con la excelencia académica se manifiesta con su oferta de titulaciones, que sigue creciendo, se sigue diversificando año tras año para adaptarse a las demandas de la sociedad y así debe seguir siendo. Este curso académico leía hace poco que el campus de Gandía había dado la bienvenida a cerca de 500 estudiantes de nuevo ingreso, unos 300 en grados y dobles grados y 200 en másteres universitarios, con nuevos títulos como ese máster de profesor y profesora de educación secundaria, que ha tenido una acogida excepcional, cubriendo el 100% de las plazas ofertadas y cubriendo esa demanda que tenía la sociedad de Gandía. Enhorabuena director, enhorabuena rector por poner en marcha este máster. Cifras que reflejan no solo la confianza en la calidad de la UPV, sino también la relevancia de la oferta académica en el contexto actual y la capacidad de este campus también para atraer estudiantes tanto locales como internacionales. Esta oferta académica es una respuesta directa a las necesidades de la comarca y a las demandas del mercado laboral. Tan importante hoy en día esa relación y ese vínculo entre la universidad y la sociedad así como con el tejido industrial. Las universidades estamos para formar, estamos para investigar, pero tenemos que responder a las demandas de la sociedad y adaptarnos a ese ritmo cambiante que muchas veces es difícil con toda la burocracia que nos rodea, pero que entre todos y trabajando de forma conjunta podemos llegar a mejorar ese sistema y adaptarlo a lo que realmente la sociedad necesita. Este campus ha apostado por una educación accesible y de alta calidad que se refleja por ejemplo en las jornadas de acogida, en las jornadas de acogida que se enmarcan en ese plan integral de acompañamiento al estudiante PIE Plus que depende del vicerrectorado de estudiantes y emprendimiento, querido vicerrector Alberto, querida directora de área Marina, responsable del PIE Plus, la verdad es que es un honor para mí haber podido ayudar a crear ese plan integral de acompañamiento al estudiante en mi etapa como vicerrectora. Gracias rector por permitirme formar parte del equipo y por tu visión de poner en el centro al estudiante que es lo que realmente se hace con este plan. Pues como decía, esas jornadas de acogida, ese plan integral de acompañamiento al estudiante realmente son el inicio de una experiencia vital para cualquier estudiante que empieza sus estudios universitarios y este campus de Gandía si por algo se caracteriza es por ese entorno familiar, lo hemos visto en el vídeo, lo hemos visto en lo que decían los estudiantes que han pasado por este campus y el plan integral de acompañamiento al estudiante lo que ha hecho precisamente es hacer lo que en el campus de Gandía se ha hecho durante estos 30 años, acompañar desde que un estudiante entra a la universidad hasta que se va para facilitarle y hacer que su vida y su experiencia sea lo mejor posible. En este sentido, ahora como secretaria autonómica de universidades podéis contar con una política de becas que permita que ningún estudiante se quede atrás que todo estudiante que quiera pueda estudiar y pueda realizar sus estudios universitarios se han creado las becas Manuela Solís que la semana que viene se resolverá la concesión con más de 5.000 beneficiarios de rentas muy bajas y con becas de hasta 6.000 euros y además saldrá también la convocatoria en los próximos días de unas nuevas becas que premian precisamente la excelencia la excelencia docente que hay en esta universidad pero se premia la excelencia ahora al estudiante la excelencia académica de todos los estudiantes de cada uno de los cursos de todos los grados de la comunidad valenciana tendrán su beca GV Talent recuperaremos también esos premios de excelencia de finalización de estudios porque es importante reconocer el talento y el esfuerzo de todos los estudiantes y bueno en este momento en un momento de celebración de un 30 aniversario donde se está reconociendo a muchas personas yo creo que los logros de este campus son el resultado ya se ha dicho de ese esfuerzo conjunto de todo el colectivo de todos los profesores investigadores estudiantes personal técnico de gestión administración y servicios de la sociedad de los empresarios de las administraciones de los políticos que han hecho que este campus pueda ser una realidad y cumpla este 30 aniversario para finalizar quisiera destacar también el impacto que este campus ha tenido en la promoción de los valores fundamentales como son la igualdad la sostenibilidad y la responsabilidad social no son sólo palabras son principios que guían cada proyecto y cada investigación y cada decisión que se toma aquí en el campus de Gandía el compromiso con la igualdad de género con la cooperación y con la promoción de una cultura de respeto y sostenibilidad son elementos que fortalecen no sólo a la comunidad universitaria sino también a la sociedad en su conjunto la colaboración activa del campus de Gandía con la industria con las instituciones locales y con los organismos internacionales ha creado un ecosistema que fomenta la innovación y el emprendimiento este enfoque abierto y colaborativo ha permitido a la Universidad Politécnica de Valencia liderar en áreas como la comunicación audiovisual el turismo y la tecnología las tecnologías marinas posicionando al campus como un centro de la excelencia que contribuye significativamente al desarrollo regional y nacional y en este sentido también me gustaría avanzar esas nuevas líneas para promover los doctorados industriales y la transferencia de tecnología a la sociedad que se van a financiar desde la Dirección General de Ciencia en conclusión este 30 aniversario del campus de Gandía es una celebración del esfuerzo colectivo de la visión compartida del compromiso con un futuro mejor a lo largo de estas tres décadas este campus ha demostrado una y otra vez que la educación la investigación y la innovación son las claves para construir una sociedad más justa equitativa y sostenible desde mi posición actual me comprometo a seguir apoyando este crecimiento a trabajar incansablemente para que nuestras universidades sigan siendo referentes de conocimiento progreso y cambio desde la Generalitat Valenciana continuaremos invirtiendo en el desarrollo de nuestras universidades promoviendo la colaboración entre administraciones la colaboración público-privada y fomentando la transferencia de conocimiento para que nuestras instituciones académicas sigan siendo el motor del cambio social y económico felicidades a todos por este extraordinario recorrido de 30 años y por todo lo que está por venir en los próximos años sigamos construyendo juntos un futuro en el que el conocimiento la innovación y la sostenibilidad sean los pilares que guíen nuestro camino muchas gracias a todos por vuestro compromiso esfuerzo y sobre todo pasión gracias muchísimas gracias doña Esther aquí tiene su reconocimiento ay yo estoy un poco nostálgica seguro que no soy la única porque claro son 30 años del campus de Gandía cada uno tiene su recuerdo su vínculo con este campus y la Universidad Politécnica de Valencia y de hecho va a subir una exalumna de la UPV bueno vamos a recibir de nuevo con un aplauso muy grande al rector don José Capilla que vamos a dar reconocimiento a la señora ministra de Ciencia Innovación y Universidades doña Diana Morán Ripoy se le reconoce como alcaldesa de Gandía que siempre apoyó el campus y más ahora como ministra ministra es un honor tenerla con nosotros y es su momento muchísimas gracias Cristina que alegría volver a vernos en nuestra Gandía alcalde de Gandía rector magnífic de la Universitat Politécnica de Valencia director del campus de Gandía autoritats membres de la comunitat universitaria guardonats alumnat senyores senyors bona vesprada moltíssimes gràcies sempre per la vostra acollida no cal que que vos diga la felicitat que sent d'estar amb vosaltres quan compliu 30 años em sent orgullosa de la vostra trajectòria al servei de la societat com a exalumna d'esta Universitat Politécnica com a Gandiana com a exalcaldessa de Gandía i com a ministra de Ciència i Innovació i Universitats del Govern d'Espanya porteu tres dècades generant ciència talent i democràcia i això és motiu de celebració més enllà de qualsevol frontera perquè quan una universitat pública creix creix la promesa d'un futur millor des del campus de Gandía ja heu demostrat que qualsevol nit pot sortir el sol a la façala del vostre eulari a més avui ens acompanya permanentment eixem mural ple d'estreles pintat per un altre artista Gandía i amic Toni Duram que diu com a títol que du com a títol el vers de Jaume Sissa de la cançó censurada i prohibida per la dictadura franquista un clam de rebel·lia democràtica que avui ens assenyala el camí per a seguir fent front a noves amenaces la desinformació el negacionisme científic o la xenofòbia arreu del món sens dubte el pensament crític i el sentit cívic que s'impulsa des de la universitat pública és el millor antídot contra estos discursos d'odi que fan perillar les democràcies a Ciba i Cidel Sol fa 30 anys de nou quan la creació d'esta escola politècnica superior retornava a Gandía la seua categoria de ciutat universitària com va ser fa quasi mig segle quan Francesc de Borja va fundar a Gandía la primera universitat xesuita del món un duc i més tard una alcaldessa Pepa Frau van considerar que era estratègic que esta ciutat tinguera universitat ho podem dir amb satisfacció i també amb aquest mateix optimisme que Gandía forma part del 2% de les ciutats espanyoles que compten amb un centre d'educació superior presencial amb vosaltres Gandía és una ciutat educadora que cobreix tots els cicles de formació al llarg de la vida m'agradaria començar referint-me precisament als estudiants la universitat pública és la garantia que els nostres joves puguen tindre l'oportunitat de transitar un camí cap a un futur més pròsper a la universitat no sols s'alimenten de coneixements acadèmics a partir d'ara aprendre i viure ja seran inseparables en les seues vides perquè la universitat pública és el principal instrument de la nostra societat per a créixer com a persones compromeses amb el bé comú i amb els reptes del nou temps a les aules a les cafeteries a les passadissos també als pubs de la nostra ciutat perquè els campus universitaris s'obrin a la ciutat trenquen les portes i les parets són espais de convivència on es construït a aquesta ciutat la meva lleia no sabia ni llegir ni escriure i la meva germana menuda i jo som enginyeres de telecomunicació per a la Universitat Politécnica de València al meu viall i jo li preocupava quan jo era menudeta que per ser dona no poguera heretar l'ofici de mon pare mon pare instal·lava antenes de televisió Tinc molt clar que no seria la enginyera que soc sense el meu esforç i el de la meva família però tampoc ho seria sense aquest acord que ens vam donar entre tots i que replega la Constitució Espanyola perquè el nostre país impulsara i creara un sistema d'educació pública que va contribuir a transformar Espanya en un país modern i m'agradaria plantejar avui així una reflexió que afecta el cor mateix del sistema universitari i el país que volem ser la lluita contra les desigualtats la desigualtat socava la meritocràcia o és que una dona treballadora com la meva iaia no mereixia saber i llegir saber llegir i escriure el problema de la meva iaia era el capital econòmic de la seva família era pobre faig uns 60 anys es va publicar a França un llibre revelador sobre la relació entre el nostre orige social i el sistema universitari es titula El sereus obra de sociòlegs Bordier i Passeron amb mètodes científics van arribar a una conclusió els estudis universitaris també s'heretaven de pares universitaris naixien fills universitaris el secret d'esta herència era un capital cultural tan important com el capital econòmic i sovint associat a ell este capital cultural invisible condemnava els fills i les filles dels treballadors a no contemplar ni tan siquiera la possibilitat d'estudiar i les poques dones que aconseguien accedir a estudis ho feien en camps delimitats d'entrada a una supersuposada aptitud femenina en la qual estaven vedades les carreres científiques i tècniques i el que avui diem les vocacions estem les dades ens diuen que 60 anys després les carreres universitàries que triem encara estan directament vinculades a la nostra renda i al nivell d'estudis dels nostres progenitors és més probable que estudies a la universitat si els teus pares tenen un bon poder adquisitiu i estudis universitaris que si no i de les famílies de rendes més altes tenen fills enginyers arquitectes metges i de les rendes més baixes carreres d'humanitats art i ciències socials cal combatre la desigualtat la desigualtat de cuna amb totes les eines que tenim com a societat perquè a més aquesta desigualtat produeix discriminacions completament deslligades de la realitat productiva del nostre país i del valor del nostre talent en aquesta transformació que està vivint el nostre país en aquesta doble transició ecològica i digital les universitats públiques i l'accés dels joves a elles juguen un paper fonamental tenim estudis del ministeri que ens indiquen que el nostre país ha sabut modernitzar el seu sistema universitari i avui ja no educa només a les èlits hem passat de 800.000 estudiants en 1980 l'any en què vaig néixer el rècord d'estudiants actual 1.762.000 estudiants una universitat en la qual a més les dones hem anat guanyant pes al llarg de les últimes dècades passant de representar el 44% en el 1980 a quasi el 60% d'avui i les beques per exemple són una de les eines amb les quals hem trencat eixes herències les beques no han deixat d'augmentar en els últims sis anys i arriben a una xifra rècord aquests curs 2.535 milions d'euros a més de l'esforç per anar baixant cada vegada més les matrícules a les universitats per tant la universitat és un ascensor social però a més la universitat també és el motor més potent de progrés i benestar la nostra principal eina per a que el coneixement arribi a tots els territoris a tots els racons de la societat i revertisca en el bé comú en la ciutadania la comunitat docente investigadora del campus de Gandia sou catalitzadors d'innovació que feu competitives com a palanca de creixement just i sostenible de la seva ciutat i ara com a ministre serà molt satisfactori inaugurar l'any que ve amb el meu estimat alcalde i rector les noves instal·lacions en estinglaus del grau que albergaran el primer centre de l'Institut Espanyol de Oceanografia de la comunitat valenciana un espai d'investigació i assessorament científic per a les polítiques de protecció mediambiental on treballaran 50 persones i que aprofitarà tota la trajectòria d'èxit de la unitat mixta en tecnologia per als estudis marins entre l'IO i el CSIC i la Universitat Politécnica de València que porta 13 anys treballant a Gandia i per Gandia a un campus que mira a la mar en busca de solucions i respostes i en guany encara més amb el nou grau de Ciències i Tecnologies de la mar les universitats públiques teniu un paper protagonista en la transformació que avui està vivint el nostre país apalancada per la major inversió pública en ciència i talent que un govern n'ha fet mai a la seva història i parlem de talent no vull deixar de celebrar la resolució dels Premis Nacionals d'Investigació que l'any passat vam celebrar així a la ciutat de Gandia en companyia de Reis i on per primera vegada en esta edició la de l'any 2024 des de la seva creació en 1983 hi ha més dones investigadores premiades que homes hem passat d'expulsar el nostre talent a generar oportunitats en els treballs millors remunerats i de major valor afegit augmentant la productivitat del nostre país i hem passat d'ignorar el talent de les dones investigadores a reconèixer-lo i premiar-lo per exemple és la primera vegada que una dona rep el Premi Nacional d'Investigació en Medicina el Gregorio Marañón i és una dona Carmen Ayuso i per una altra banda és la primera vegada des de l'any també 83 en què una dona rep el Premi de les Ciències Físiques Blas Cabrera Mari Carmen García m'agradaria des d'ací aplaudir aquest trencament de sostre de cristal tan important per a la nostra societat Rector enhorabona per als dos premiats en els Premis de Ciència del nostre país de la Universitat Politécnica de València i no vull acomiadar-me sense agrair de cor la vostra tasca a tot el personal de la universitat que s'heu cregut aquest projecte i l'heu fet possible el personal tècnic d'administració de servicis que dia a dia manteniu el pols d'esta escola tècnica superior de la Universitat Politécnica de Gandia esta gran maquinària a tot el professorat i a totes les persones que han fet possible que avui estiguem així he estat parlant tot este temps de polítiques públiques i transformadores i vull acabar reconeixent i destacant aquells que les construeixen i les practiquen dia a dia estimada Pepa eres una inspiració per a moltes dones gràcies per la teua visió i per haver treballat incansablement una vegada més per fer de Gandia una ciutat moderna i una ciutat que volia mirar el futur amb optimisme també vull agrair al rector Justo Nieto per apostar per Gandia així com als posteriors rectors molt especialment estimat Pepe Capilla els diferents directors i directores que han estat al capdavant d'aquesta escola al llarg destes 30 anys començant pel primer estimat Juanjo Juanjo Moragues i per l'últim estimadíssim Jesús Alba i alcalde estimat José Manuel tu i jo hem sigut hereus d'una Gandia educada educadora integradora plural tolerant solidària i universitària som uns autèntics afortunats i sé que continuarem treballant junts com ho han fet altres abans que nosaltres perquè com sempre dius el millor encara està per vindre moltes gràcies i feliç aniversari moltíssimes gràcies bueno ara sí és el turno rector un fort aplauso para don José Capilla perquè el reconociment està aquí ara sí és el momento un momento un momento perquè això també és per a vostè per a vostè per a vostè és clar i ara sí estem deseant escoltar-le a vostè Buenas tardes, buena vesprada. La verdad es que ha sido una sorpresa. La verdad es que tengo que decir que me siento aquí como si estuviera rodeado de amigos y amigas, que es así. Pero bueno, hay que recuperar un poquito la formalidad del acto y a eso voy. Y empezaré con un saludo que voy a intentar que sea un poco exhaustivo para que de alguna manera todos los que habéis podido venir os sintáis reconocidos. Si me dejo a alguien, pues le pido disculpas del tema. Y empiezo, desde luego, con nuestra comidad ministra. Señora ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, muchas gracias por acompañarnos. Ilustrísimo señor alcalde de Andría, ilustrísima señora secretaria autonómica de Universidades, señor director de la Escuela Politécnica Superior de García y equipo de dirección de la escuela, ilustrísimo señor director general de Ciencia e Investigación, ilustrísimo señor director general de Universidades, ilustrísimo señor director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, señora vocal del Consejo de Valencia de Cultura, doña Pepa Frago, señora alcaldesa de Ador, señoras y señores concejales del Ayuntamiento de Gambía, señor delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, señor jefe de Planificación y Desarrollo Portuario de la Autoridad Portuaria de Valencia, señores presidente delegado territorial y señor gerente en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, señor decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Valencia-Castellón, señor abad de la Insigne Colegiata de Gambía, anteriores rectores de la Universidad Politécnica de Valencia, queridos Juan Juliá y Justo Nieto, amigos. Anteriores directores de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, don Juan José Moragues, querido Juanjo, Manela Fernández, que no he llegado a verla, querida Manela, José Pastor y Miguel, que sí que también desempeñó su labor en sustitución de Juanjo durante un tiempo. Miembros del equipo rectoral, vicerectoras, vicerectores, secretario general, director delegado del gabinete del rector, muchas gracias por haber podido en las terribles hacendas que tenemos acompañarnos. Señores directores y directoras de centros, departamentos, institutos que nos acompañáis hoy. Autoridades académicas en general, también hay directores y directoras de área. señoras y señores, señoras y señores, miembros del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia. Autoridades, representantes del estudiantado, miembros de la comunidad universitaria, estudiantes presentes también, familiares y amigos, señoras y señores. Bona vesprada y de nuevo, bienvenidos y bienvenidos a esta entrañable clausura de las actividades conmemorativas del aniversario del nuestro magnífic Campus de la Universidad Politécnica. Hoy es un día memorable de celebración, de record y de reconeixement, que es un honor compartir con todos ustedes. Han pasado ya 30 años desde que aquel proyecto, que a tant se nos va ilusionar, se nos va convertir en realidad. L'Escola Politécnica Superior de Gandía. Hoy, el nuestro campus de Gandía, como dicen los nuestros nuevos estatutos, que van entrar en vigor el pasado 26 de septiembre. Con 30 años, el campus ha evolucionado, crecido y madurado, siempre en esa relación de vasos comunicantes que vertebra enrique y hace más eficientes los nuestros tres campus. Y lo ha hecho demostrando su excelencia formativa y investigadora. Por eso expresa, hoy, así, la mea felicitación a todo el profesorado, al personal técnico de gestión, administración y servicios, y a los sucesivos equipos directivos de la escuela y de la UPB, que han hecho una excelente labor en todo este tiempo. Quiero recordar que, en aquel momento de nacimiento del campus, la UPB contaba con poco más de 25 años. Era más joven que el actual campus de Gandía. Pero vivía años de empujante crecimiento en excelencia, con su apuesta por la formación y la investigación y el arte de excelencia. El arranque de su expansión internacional. La organización de una oficina de transferencia tecnológica. El programa Ideas de Generación de Empresas. El centro de formación permanente. Y otros hitos muy relevantes y muy innovadores dentro de todo el sistema universitario español, a los que sumó algo tan fundamental como un joven campus, este joven campus de Gandía. Lo viví entonces como un joven profesor que veía crecer a su universidad en calidad, en ambición y en reconocimiento social a gran velocidad. Y la creación de nuestro campus de Gandía fue, sin duda, otra apuesta estratégica fundamental para nuestro crecimiento. Creo que esto se ha visto bien a lo largo de las distintas intervenciones y, desde luego, agradezco las intervenciones y felicito, porque creo que todos los discursos han sido magníficos y, a pesar de que soy el séptimo en hablar, pues estoy seguro que no se habrá hecho muy larga la velada. Hemos escuchado, y especialmente de quienes fueron protagonistas, la anterior alcaldesa, Pepa Frau, y el entonces rector, el profesor Nieto, testimonios que son memoria viva de aquellos años. Han sido los dos discursos fabulosos. Hay memorias que ya no están con nosotros, pero que hoy hemos tratado de recuperar con el homenaje rendido a José Pedro García Canet. Sabemos que tuvo un protagonismo clave en el inicio, en las chispas que impulsaron el proyecto. Y, por tanto, podemos hacerle también responsable de que hoy Gandía cuente con un campus universitario que es parte de una universidad líder, innovadora, emprendedora, socialmente responsable, fuertemente internacionalizada, a la que el U-Ranking, en la edición de este año, ponía como la mejor universidad de España, o que el reputado ranking de Shanghai sitúa desde hace muchos años como la mejor universidad tecnológica española. Y no puedo dejar de decir que si alguien fue clave en la fundación de este campus, pues también fue el entonces rector Nieto, se ha dicho n veces, que desde luego como rector, sin duda, tuvo la última palabra por parte de la UPV para involucrarnos en esta iniciativa y que creyó en el proyecto. Y desde luego hay que agradecer la continuidad y la apuesta por el proyecto pues al rector Julián, que es presente, y luego al rector Mora. Y gracias, Pepa Frau, que, como nos recordaba el profesor Nieto, hallanó todas las dificultades, movilizó a la sociedad y empresariado y facilitó las relaciones políticas necesarias. Yo creo que las tres personas, y especialmente Pepa Frau y Justo Nieto, fueron claves para explicar cómo nació el campus de la vida, en el que es tan orgulloso que estamos. Me gusta recordar, y lo han recordado en sus palabras otros intervinientes, que la implantación de la UPV en Gandía representa la continuidad de una tradición universitaria que se remonta al siglo XVI. Y que este campus, Pepa Frau nos ha dado más detalles, yo no iba a entrar en esos detalles, es el resultado de la confianza que la UPV depositó en Gandía, en un momento en el que se dice que otras instituciones podrían haber hecho lo propio, pero no pudieron, pero lo hizo la Universidad Politécnica de Valencia. Así, durante estos 30 años, el campus de Gandía de la UPV ha consolidado su posición como un referente en la formación y en la investigación aplicada en áreas estratégicas para el futuro. Y hoy hemos tenido la oportunidad de repasar su historia a través de la magnífica proyección inicial, enhorabuena a Abdon, y de las intervenciones anteriores, por supuesto. Considero que este es un evento, además, histórico, y eso en el futuro lo recordarán. También hemos reconocido a aquellos que hicieron posible este proyecto. Desde el primer director, el profesor Juanjo Morales, que desde luego tuvo un mérito extraordinario, empezar una escuela de cero no debe ser nada sencillo, y seguro que nos podría contar muchas cosas, hasta el director actual, que en breve termina una etapa de ocho años al frente del campus y al que desde luego agradezco también su servicio al campus y a la UPV. Y desde luego lo agradezco a todas las personas, se han mencionado muchas, que en estos años han ayudado a crecer al campus y, por tanto, han ayudado a crecer a la UPV. Las universidades han de ser elementos centrales para el desarrollo social y económico y lo hacen a nivel local, allí donde echan sus raíces, extendiendo las ramas de su actividad al mundo. Han de ser locales y globales, y así es la UPV, una universidad que apuesta por el talento, por formarlo, por atraerlo, por generar riqueza y, como universidad pública, por devolver multiplicado lo que la sociedad invierte en esta. Y en Anía y su entorno ya se acumulan generaciones formadas en nuestro campus, que han emprendido o han sido claves para el desarrollo del tejido económico de la comunidad. Hemos contribuido a la generación de un ecosistema con el que tenemos que intensificar nuestra colaboración para actualizar nuestra oferta docente y para ser tractores de la economía local. No puedo dejar de mencionar que sin nuestro campus sería inconcebible la decisión de instalar aquí una sede del Instituto Español de Oceanografía y, desde luego, agradezco a la ministra por la labor que ha hecho para que eso sea posible. Sin duda, y creo que esto, junto con la implantación del grado en Ciencias del Mar, va a marcar un antes y un después. Yo creo que genera un nuevo horizonte para Gandía y para su entorno. La apuesta firme de la UPV por Gandía incluye en este momento otros elementos que no puedo dejar de subrayar y que hemos ido definiendo a través de las reuniones que he mantenido yo mismo personalmente con el alcalde, a quien agradezco su disposición, anteriormente, desde luego, con la alcaldesa, la anterior alcaldesa, la actual ministra, y también con empresarios de la comarca para estudiar vías de fortalecimiento y crecimiento del campus. Así ya tenemos en marcha la implantación del máster de secundaria, la renovación de la oferta de ingeniería de telecomunicaciones, las inversiones en los tinglados del puerto. Quiero recordar que la firma de la cesión de los mismos se efectuó aquí en el campus de Gandía con la autoridad portuaria, la inversión en las pistas deportivas adyacentes al campus, el reciente acuerdo que estoy seguro que formalizaremos muy pronto con el ayuntamiento respecto al futuro pabellón deportivo municipal y universitario, o el acercamiento al centro de la ciudad sobre el que ya estamos en conversaciones y estoy seguro que en algún momento próximo fructificarán. Todas estas cuestiones han sido desarrolladas en esta legislatura y no son las únicas. Pero los escenarios a los que nos enfrentamos son complejos. Cuando no lo han sido podríamos preguntarnos, pero hay particularidades hoy que aceleran y hacen las cosas distintas. Ya no sirve tratar de hacer lo que veníamos haciendo aunque pensemos que lo hacemos mucho mejor. Seguir así, incluso haciéndolo mejor, puede ser hasta una garantía de declive futuro. La sociedad y por tanto la universidad se enfrentan a nuevos retos. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial que se ha mencionado van a ser una disrupción muy importante a la que tenemos que saber adaptarnos. Y también ese cambio de paradigma formativo que se llama formación a lo largo de la vida pero que va a tener mucho más impacto de lo que pensamos. Estas disrupciones van a requerir una mayor flexibilización y dinamismo de la oferta formativa, la arreglada y la no arreglada, la formación continua y las microcredenciales. En que podríamos decir la cocreación y la coimpartición de la formación con los sectores productivos puede llegar a ser esencial en muchos casos. La formación a la carta que nos recordaba el profesor Nieto desde luego es una de las cosas que entra aquí. No puedo dejar de recordar que hay además factores demográficos y sociológicos por no hablar del problema de falta de vocaciones científicas y tecnológicas especialmente las femeninas que han disminuido considerablemente la población universitaria y que han golpeado especialmente a nuestro campus de Gandía y a otras escuelas de la UPV. Pero ante esto podemos reaccionar y lo estamos haciendo. Recordaba en la apertura de curso que en los últimos tres años habíamos revertido totalmente la tendencia en la que estaba sumida el conjunto de la Universidad Politécnica de Valencia. En esos tres años y quiero recordar lo que dije en la apertura el 66% del incremento de estudiantes de nuevo ingreso que han habido en máster en todas las universidades valencianas han entrado en la Universidad Politécnica de Valencia el 66% y en el caso de los estudiantes de grado han sido el 118% más del 100% porque los demás han perdido. O sea son unos números impresionantes y esto ha ocurrido en un escenario que a priori apuntaría a todo lo contrario. Es un resultado brillante resultado de un esfuerzo colectivo con objetivos claros. Y es preciso realizar en cada caso y ahora me refiero a nuestro campus de Gandía un análisis estratégico profundo para la toma de decisiones para innovar para emprender para encontrar qué podemos y debemos hacer con y para la sociedad que todavía no hemos descubierto. Ni siquiera basta como ya he dicho seguir haciendo lo mismo aunque lo hagamos mejor. El campus de Gandía se ubica en un entorno privilegiado entre el mar y la marjal un lugar único que complementa la vida universitaria. Gandía con su puerto su centro histórico y su oferta cultural ofrece a nuestros estudiantes una experiencia completa que combina aprendizaje naturaleza y oportunidades de crecimiento personal. A todo esto se une el vibrante entorno socioeconómico que sólo una comarca como la SAFOR puede brindar. Y desde luego tenemos el fuerte compromiso del alcalde con el campus y su esfuerzo constante por integrar la universidad en la vida de la ciudad fortaleciendo el vínculo entre la comunidad universitaria y la sociedad local. Con estos elementos hemos de permítanme decirlo de esta manera jugar en el mejor de sus sentidos. Gandía tiene los mimbres para ser un excelente y brillante campus atractor de talento e internacional pero hemos de trabajar y mucho y necesitamos la movilización de toda la comunidad universitaria coordinada con todas las administraciones. Hay que abordar esa modernización y actualización de la oferta docente a la que me refería la proyección internacional del campus y tenemos ventajas en Gandía respecto a otros entornos y el acercamiento del campus a la ciudad. Hemos de innovar en línea con las transformaciones que están ocurriendo de forma acelerada en todo el mundo. Las oportunidades de los formatos de enseñanza híbridos y del desarrollo de la formación permanente desde luego van a ser también claves. Uno de los elementos clave de nuestra universidad es su estructura multicampus que con sus sedes en Valencia Alcoy y Gandía proyecta una presencia académica en todo el territorio y también actúa como motor de desarrollo y cohesión para la comunidad valenciana. En Gandía esta estructura ha permitido formar a miles de estudiantes a acercar la Universidad de la Realidad Social y Económica de la SAFOR y fomentar la transferencia de conocimiento a través de la colaboración con el tejido empresarial y las instituciones locales. Y voy a ir finalizando. Simplemente quiero destacar las cinco cátedras de empresa con que cuenta en este momento el campus de Gandía que permiten una interacción constante entre el ámbito académico y el tejido industrial o subrayar aquel momento de comienzo del Instituto de Investigación de Gestión Integrada de Zonas Costeras que tanto está aportando y tanto va a aportar en el futuro con la implantación de la nueva sede del IEO. Desde luego hay que decir que nuestros alumnos nuestros antiguos alumnos son los mejores embajadores de lo que el campus de Gandía representa. Lo hemos visto en el vídeo algunas de esas historias de éxito. Cristina Bosca es un clarísimo ejemplo pero hay otros muchos que no que no conocemos pero que están ahí y son historias que debemos recuperar de alguna manera para potenciar la imagen del campus. Y una de las señas de identidad de la UPV es también nuestro compromiso con el empleo con la inserción digna en la sociedad de nuestros egresados y egresados y en ese sentido también quiero destacar el esfuerzo que se hace en el campus con las magníficas ediciones sobre todo la última cada vez mejor vamos a mejor del foro de empleo. Enhorabuena director. Querida ministra quería agradecer tu presencia aquí ya te lo he dicho antes en tu ciudad natal pero también en tu universidad la que es tu alma mater demuestra además tu compromiso como máxima responsable a nivel nacional de la política universitaria tu compromiso con la ciudad de Gandía y su entorno con la Universitat Politècnica de València y desde luego con la comunitat valenciana. Muchísimas gracias. Y acabo subrayant que si bien hoy celebremos 30 años de historia del campus de Gandía hemos de mirar hacia el futuro. Hemos de trabajar para que este campus continúe siendo un motor de progrés para la Safor y para toda la comunidad valenciana. Si estos 30 años han sido brillantes el que está por vindre en los próximos 30 años promet ser mucho mejor. Las oportunidades son infinitas porque en la UPUE saben convertir las amenazas en oportunidades. El campus de Gandía está preparado para continuar creciendo innovando y oferiendo a nuestros estudiantes un futuro ple de posibilidades. Todos juntos y juntas lo aconseguiremos. Y con estas últimas paraules doy por clausuradas las actividades de conmemoración del 30 aniversario del campus de Gandía. Gracias a todos y a todos por compartir este increíble acto. Muchísimas gracias, rector. No se vaya, no se vaya. Vamos a hacer la foto. Por favor, don José, si puede quedarse aquí. Vamos a hacer la foto de los rectores. Así que que suba también el anterior rector Juan Julia que se le va a dar también un reconocimiento. Por favor, suba al escenario. Gracias. Sí, ahí. Y ahora hacemos la foto primero esta y luego ya la de los rectores. Don Justo, nieto, si es tan amable. Y si hacen una foto los tres. Bueno, que hay ganas ya del cóctel. Ya queda poquito. Un fuerte aplauso a los rectores. Y por favor, que suban los directores del campus de Gandía que también van a recibir el reconocimiento de mano de los rectores. Jesús Salva, director de 2016 a 2016. José Pastor, director de 2008 a 2016. No ha podido venir Manuela Fernández, directora de 2004 a 2008. Pero sí, Juan José Moragues, director de 1993 a 2004. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Aplausos! Gracias. Perfecto. Y, a continuación, vamos a llamar a todas las autoridades que nos faltan en el escenario, por favor, para la foto institucional. Alcaldes de Gandía, don José Manuel Prieto, doña Pepa Frau, por favor. Ilustrísima Secretaria Autonómica de Universidades, doña Esther Gómez. Y, señora Ministra, por supuesto, de Ciencia, Innovación y Universidades, doña Diana Morán Subán. Y hacemos ya la foto de familia. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Ahora ya sí, así despedimos. Este aniversario, este trigésimo aniversario del campus de Gandía ha sido un verdadero placer. Que sepan que a las 9 sale el autobús hacia Valencia, ¿vale? Y ahora nos vamos todos juntos a tomarnos un algo, ¿os parece? Ha sido un placer. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!